Pero hay una noticia que me impactó muchísimo, me impactó muchísimo porque pensamos en el futuro y dice que al menos el 87% de las escuelas en Aragua no están en condiciones para reiniciar clases y me imagino que no debe ser solamente en ese estado. No, eso es fácil proyectarle a nivel nacional. Lo que pasa es que hay que tomar toda la conciencia de todo lo que es destrucción en el proceso revolucionario. Vamos a enfocar ahorita hacia eso, a la educación. Si bien las escuelas hoy no están en la capacidad para recibir al alumnado, vamos a poner aparte el asunto de COVID, vamos a poner aparte todo esto, sino lo que sería la cotidianidad de una vuelta a clase regular en el país. Por supuesto, las plantas físicas de las escuelas en todo el territorio nacional están en un pésimo estado como está toda la infraestructura nacional. Y adicional a eso es el ataque constante que ha vivido todo el sistema educativo nacional. Esta semana también vuelven a rodar como rumor casi que se certifica por sí mismo del hecho de que se planea eliminar de lo que viene a ser el bachillerato, los últimos dos años de bachillerato, las clases de química y física. Entonces, ya en el 2017 hubo un intento por parte del gobierno de eliminarlas de manera formal del pensión educativo. Ahora vuelve a sonar eso. Entonces, fíjate cómo sumamos la destrucción de la planta física, la inviabilidad de poder hacer un retorno a clase mínimamente funcional y con el adicional de todo este proceso de embrutecimiento de la población, de embrutecimiento del mañana, haciendo que el joven venezolano tenga muchas menos capacidades y entre en un proceso total de esta operación general del país y que no tenga ni siquiera las herramientas para el mañana poder decir con estas herramientas de mi educación puedo ayudar a fomentar el proceso de construcción de la sociedad. La revolución educativa es un proceso de destrucción general. Entonces, más allá del daño que ha hecho el gobierno con todos estos asuntos de las misiones que han ido generando una cantidad de desastres de gente que cree que estudió y que tiene algún tipo de capacidad certificada, vemos todo esto en cada uno de los renglones. En este caso, de lo que vendría a ser primaria y bachillerato, por supuesto van a encontrar exactamente lo mismo. Destrucción en todos los sentidos. Desde planta física a pensum a calidad de profesorado. La calidad de profesorado también está minada, minada por el proceso de la gran hemorragia que hemos sufrido de gente. En cada uno de los ámbitos y por supuesto en el ámbito profesoral, cualquier cantidad de venezolanos se han ido del país. A eso hay que sumarle también un proceso de esa formación de deformadores. Nosotros tenemos muchísimos años, y es un punto bien interesante a tocar para la construcción del mañana, generando un profesorado sin las capacidades correctas, ¿no? Entonces, que tiene ya bastante tiempo, es un problema viejo, pues es un problema viejo que tenemos en ese sentido. Un profesorado que viene teniendo grandes deficiencias. Entonces, a eso hay que sumarlo que tenemos durante muchísimos años un proceso donde ese profesorado perdió la conexión o el músculo general para poder buscar no las constantes reivindicaciones que durante los tiempos de la pseudo-democracia consiguieron y que en realidad no redundaron en la calidad de la educación que prestaban, pero sí redundaban a su tranquilidad y eso mal que bien traía algún tipo de beneficio. El mañana, cuando enfrente el país la oportunidad de reconstruirse, es muy importante que ese profesorado se vuelva a centrar en cómo aguantaron y colaboraron con el proceso de destrucción de la nación antes de que empiecen a seguir reivindicaciones que serán inviables en el mañana inmediato. Entonces, la destrucción del hoy garantiza que el mañana sea muy difícil para todos los sectores del país y, por supuesto, también en la educación. Claro, el problema es mañana. Uno piensa qué va a pasar con todos esos chicos que no tienen educación o que la educación es totalmente deficiente. Es lo que está pasando en muchos países de América Latina, no solo en Venezuela. Y asusta. Asusta, asusta, porque para más, aparte de esa deficiencia en la carga educativa, están los jóvenes bombardeados con una serie de situaciones que le hacen perder hasta las ganas de vivir. Veamos hoy una encuesta que publicó esta semana El Mundo de España. En la encuesta hace un análisis de cómo el suicidio en los jóvenes es una epidemia que mata mucho más que el COVID. Y es eso, es este proceso general que ha desatado la progresía donde van matando a la identidad, a la identidad natural del individuo y lo van generando esta serie de pequeñas tribus, de pequeños nichos donde la unión, donde la gente va y busca comulgar a través de esquemas que van lejos de la fe o de la obtención de objetivos nobles y que simplemente son modas y tendencias. Eso va generando vacíos, rechazos, espacios donde el joven se siente, aparte de sin las herramientas para construir la vida, con una vida que no le genera ningún tipo de expectativa positiva. Entonces estamos envueltos en un proceso que hay que mirarlo con todas las aristas y en todas las aristas vamos a encontrar que es negativo para el desarrollo del individuo y de la sociedad del mañana. ¡Gracias!